Muy buenas a todos, bienvenidos al Europa Universalis 4 con el Imperio Bizantino Ya en la recta final de esta campaña Ya quedan unos 80 años Ya queda bastante poco, de hecho Siendo una campaña bastante, bastante guapa, la verdad que sí Mortero real, oh yeah Y puedo tener un general, por cierto Vamos a esperar Supongo que queréis que me vaya más al oeste que al este Porque al este yo ya estoy bastante extendido Así que lo que vamos a hacer es Una lucha de influencias por aquí Y vamos a luchas militares por aquí con España y Francia Al lado de Gran Bretaña y Boemia, claro Ey, 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 alianza ahí ¿De quién? Mierda De Tierra Fungi, claro que sí Primero el matrimonio real, ¿por qué no? No les gustó que la rechazara antes Pero bueno, bueno, bien Tabuk a Swan Protegemos el sur Con un aliado, perfecto Y Convertimos la que nos queda que es Tabuk Y ya tengo cuatro mil Cuatro fucking mil Vamos a meter más poder de comercio global Movilidad diplomática Es que poder ya... Bueno, sí Sí, poder de comercio global ¿Por qué no? Me costó que yo quería meter aquí uno de tres Aprovechando que gano tanta pasta O sea, no, aquí no, cojones Aquí Pues vamos a dejar este... No Voy a modificar... No, voy a meter este Toma, lo saco Gano una pasta de copón, tío Si tuviera uno de tres... Uff Vamos a tener este de dos mientras Y en cuanto pueda meto uno de tres Para sustituir Una guerra por convertirlos Igual me costaría demasiado Tienen muchos territorios Vamos a mejorar relaciones Tampoco quiero una guerra con ellos Aunque se han hecho fuertes a mi costa Es curioso Bueno, esa guerra contra el gel La veo Es el momento Vamos a por ellos En la guerra con Francia Oh, shit Oh, shit Esa guerra sí que es importante Joder Es muy importante Hungría, Francia, Suiza y España Joder, Estados Pontificios Me cago en vosotros, tío Al final no voy a pillar Roma Qué asco Bueno, no queda mucha campaña Nunca se sabe Nunca dirás Nunca Que este juego En cuanto dices nunca Te brinda O la oportunidad O la putada Una de dos Vale Edificios diplomáticos Muelles Muelles Dársenas La hostia Dársenas Chaval No sé si quiero nadarse Bueno, aquí En Grecia Me viene bien Que eso es donde Suele fondear mi flota Pero no más Bueno, y vosotros Pequeños Astillero Mercados Mercados Buenas Tienes Tienes A ver, fuertes. Las fronteras, por supuesto, que tienen que pillar. Están dejando a las coaliciones militares contra nosotros. ¡Hostia, argel! Eso ha estado mal, chica mala. No, argel hay que reducirla. Aprovechando ahora que España no puede hacer nada, creo que es lo mejor. Ni siquiera voy a usar mi flota, no creo que valga la pena. ¡Uh, que tienen cuarenta mil! Eso sí puede ser... Pero no cuarenta mil, no. Eso son barcos, son navíos, es la flota, la hostia, es una flota grande. Vamos a destruirla. Vamos a destruirlo. ¡Mierda! Venga, vamos allá. ¡Hostia, que no estoy manteniendo ni al ejército ni a la flota, tío! ¡Qué fail más grande! ¡Ah, Dios, tío! ¡He perdido mi puta flota! ¡Oh, Dios, no! ¡Es una puta guerra de mierda! ¡Vámonos de aquí! Retroceded, retroceded. ¡Vamos a hacer las cosas bien! Bueno, al menos así reago a la flota. ¡Sí, reago a la flota! ¡Ah! Ahora es tarde, vamos. ¡Oh, Dios, no es tarde! ¡Me cago en la puta! ¡Estáis de coña! ¡Me está saliendo todo mal! Esto se recorrerá como el fracaso de Argel. Y no voy a agrandarlo, así que me voy a estar quietecito. ¡Ah, Dios de mi vida! Vamos a arrazar la flota. ¡Ah! 26 por el momento. Quiero crear la flota más grande que haya. Más grande o potente, me da igual. Va a haber muchos barcos pesados. Vamos a unir este ejército ahí. Y ahora sí, vamos a hacer las cosas bien, por favor. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Los fallos que hagan los puedo corregir. Me voy a cagar en todo, tío. Venga, dejadme mi puñetera caballería en paz. No, no, Dios. Oh, Dios. Mala suerte. ¿Dónde te vas amigo? Joder, al Cairo No había un sitio más alejado No había un sitio más alejado Espero que no haya más retrasos En varios aspectos No había un sitio más alejado Bien, joder No había un sitio más alejado Esta flota de Argelia Qué manera de liarme Pero lo pagarán De eso estoy seguro Es más Puedo destruir toda su flota Sin flota Bueno, no sé que tengan aliados Pero... Ah, no, mierda Tiene mali Entonces no puedo Cámara puta Voy reuniendo Barcos Bien, vamos Bien, vamos 22 A esos los machacamos Yo puedo fondear aquí, nene Y me da igual, me viene bien Jejeje Vale, vamos a jugar inteligente Ahora, vale Ahí Ahí Cuanta tecnología militar Tira gel Me tengo unas toñas De flipar Un rato, eh Bien Mientras estos se reparan El resto de mi flota Que se siga petando Vamos a construir rápidamente Una flota De fragatillas Bien Venga, fulano Adelántate Vamos a esperar al siguiente tando De De barcos pesados Yo creo Son 56 Aunque son ligeros Igual no los hacemos Sería una buena Sería una buena Redención Para mi flota Para la moral Bueno, a ver Podemos o no podemos Estos son 13 pesados Venga, va He visto cosas más difíciles ¿What? Ah Venga, eh Vamos Vamos Tiba, madafaka Hostia ya Así es como se hace Joder Las cosas se hacen bien O no se hacen Bueno Y con esto voy a acabar el capítulo Ya sé Podría acabar la guerra No, pero esta guerra Me parece que va a durar Tomar estas posiciones Va a ser muy coñazo Además son montañas Y tienen buena defensa O sea que va a ser Un puto coñazo Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que este os haya gustado Lo primero Quise mal Y luego La redención De mi gente Y nada Hasta la próxima Vamos a echar un vistacín Antes de irnos A todo el mapilla Joder Los portugueses Tío Que bien lo están haciendo En las colonias Es una pasada Bueno España Tela, eh Tranquila Tranquila Joder Venga Ahora sí Un saludo Un saludo